Los Gandolfi querían hacer su casa más divertida. Por eso adoptaron a Pancho, un Yandú, como un avestruz, pero de acá. También le pusieron un motor V8 a su cortadora de pasto. Y hasta instalaron luces de boliche en toda la casa. ¡Pancho! Pero finalmente se dieron cuenta de que todo eso no era tan divertido y decidieron que era mejor tener trío. La triple diversión que Telefónica y DirecTV presentan para tu casa. Con llamadas locales ilimitadas de Telefónica. Speed y banda ancha 2.0, 3 megas Wi-Fi y DirecTV con más de 200 canales por 199 pesos por mes. ¡Ah! Pancho se volvió a Granadero Baigorria y se convirtió en estrella de documentales. Triplicá tu entretenimiento con trío. 0800-333-3003